bienvenidos a mi canal cocinando con claudia flores hola amigas y amigos el día de hoy vamos a preparar un arrebozado de habas con choclo los ingredientes son habas choclo 2 papas aceite cebolla china perjil tomate 4 huevos y sal bueno amigas y amigos nos vamos a la preparación bien acá ya tenemos el agua caliente vamos a echar el habas por tres minutos nada más para poderlo retirar un poquito de sal por tres minutos que empiece a hervir en la calle está lista la habitas tres minutos ya está ya los choclitos son bien tiernos en tres minutos ya están ahora vamos a colar bien acá ya estamos pliñendo la papita vamos a esperar que se dore bien amigas y amigos acá ya estamos batiendo el huevo ya acá vamos a batir el huevo vamos a echarle un poquito de sal al huevo ahora vamos a batirlo bien amigas y amigos acá ya estamos batiendo el huevo huevo con un poquito de sal ahora vamos a echar ya el satén acá tenemos ya el aceite caliente huevo huevos 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 ¡Gracias! Vamos tratando de que el huevo un poco se vea, todas las yemas un poquito se doren, para colerlo o mezclar con la papa, aquí agregamos las papas, agregamos las cebollas, con los trocitos, hay que ponerle un poco más de sal, el perjil con las cebollas chinas y los tomates. Ahí vamos todos mezclándolos, todo se mezcla, todito con el huevo, vamos mezclando todo, miren como van quedando, va quedando con una vista y bien llamativa, ahí están las verduras, mamitas lindas, amigas y amigos, déanle bastante verdura a los niños, para que esos niños crezcan sanos, fuertes. bien mi linda familia, como ustedes ven ya está, este delicioso, habas arrebozado con su choclito y su papita frita y sus verduras, es delicioso, muy fácil de preparar y sobre todo, fresco, bien amigas y amigos, acá hemos utilizado, medio kilo de habas, un choclo, un tomate, cuatro huevos, sal, cebollita china, perjil, anímense a preparar, este delicioso potaje, natural, fresco, y muy agradable, bien amigas y amigos, ya están listos, para servirse, este delicioso, arrebozado de habas, choclito, espero que se animen en preparar y delitar, con toda la familia, ahora me despido, esperando que se suscriban en mi canal, cocinando con Claudia Flores, hasta la próxima. ¡Gracias!